Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estás contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás de la amargura Que estoy sufriendo por ti El arpegio C es pulgar, índice, medio, anular Medio, índice, pulgar e índice Son ocho movimientos, ocho toques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho El problema es que en esta canción No usa compases completos Es decir, un compás en este arpegio sería Si no, a veces solamente usa la mitad de este compás Porque son ocho los toques del acorde completo Y la mitad solamente son los primeros cuatro toques Entonces, la mitad de un compás sería Pulgar, índice, medio y anular Ahora, lo que debes tener en claro Es qué cosa es medio compás Qué cosa es un compás Y qué cosa es un compás y medio Medio compás Son los primeros cuatro toques Un compás completo son los ocho toques que aparecen allí Un compás y medio Es un compás completo Más los cuatro primeros movimientos del siguiente compás O sea, esto Una vez resuelto esto Vamos a la canción Y la canción comienza así Primero se hace una bajada Todos dicen Medio compás en la menor Y luego viene medio compás en mi mayor Un compás y medio en la menor Medio compás en fa Un compás y medio en mi mayor Medio compás en re menor sexta Medio compás en mi séptima Y un compás en la menor Esta es la primera parte Y con la misma lógica se resuelve La siguiente estrofa Después entra algo más fácil Que ese rasgueo de bolero Que ya lo hemos visto Hay una corda que es la séptima mayor Que es este Después hay otra corda que es Si menor séptima Esto es si menor Y si menor séptima Es sencillamente retirando este dedito Luego hay un acorde Que es muy bolerístico Que es el si sexta Con novena disminuida O con novena menor Es este acorde El A mayor lo puedes hacer así O lo puedes hacer como yo lo hago así La disminuido Vamos a usar esta posición Tocando de preferencia De la quinta cuerda A la segunda Aparte de esto Estamos tocando con la canción Con el capotraste En el segundo traste Si quieres puedes tocarlo Sin capotraste Sin ningún problema Solo va a salir un poquito más grave La canción está en la página 19 De los 100 mejores boleros Gracias por ver el video